Muy buenas a todos inversores, ¿cómo les va? Nuevamente sean bienvenidos a InverArg y como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de los fondos comunes de inversión. Así que, empecemos. Antes de arrancar con el video específicamente, quiero decirles que al final les vamos a dar una noticia muy 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 importante así que quédense hasta el final para no perdérsela. Antes de empezar específicamente con el video, recordá que si tienes alguna duda, que si te queda alguna duda nos la puedes dejar en los comentarios o en el Instagram que te está apareciendo en pantalla y que explicamos sobre los fondos comunes de inversión en nuestra página web InverArg.com Así como te está apareciendo en pantalla, vos podés ingresar y ahí vas a ver que te explicamos todo lo que necesitas saber qué son las cuatro partes, qué ventajas y desventajas tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo te lo vamos a explicar, ¿sí? Pero bueno, en este video también vamos a añadir algunas cosas y además vamos a mostrarte cómo invertir en un fondo común de inversión que es algo que nos han pedido. Así que bueno, vamos a empezar ahora sí. Primero vamos a decir qué es un fondo común de inversión. Es bastante sencillo porque el nombre te lo indica, ¿no? O sea, un fondo que es un lugar donde vos vas a poner dinero común porque es de varias personas. O sea, vamos a suponer un plazo fijo y lo haces vos solo. O sea, no necesitas de nadie más. Un fondo común de inversión es porque varias personas ponen dinero, muchas personas, obviamente gente que vos no conocés. O sea, no es necesario que vos y tu familia, por ejemplo, pongan dinero. O sea, vos ponés y gente que ni conocés va a poner dinero también y todo ese capital lo va a invertir un tercero. Que por lo general es una empresa. Bueno, o sea, básicamente ese es un fondo común de inversión, ¿no? Un lugar donde distintas personas ponen dinero y eso después lo invierte un tercero. Eso es básicamente. Muy bien, ahora, una vez que vos invertís en un fondo común de inversión, lo que está sucediendo en realidad es que vos estás comprando cuotapartes. Imagínatelo para hacértelo bien, bien, bien sencillo que compras dólares. ¿Qué pasa? Vos compras dólares hoy, si el dólar mañana sube, vos ganas plata. Si el dólar baja, perdés plata. Bueno, con esto es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Vos invertís en un fondo común de inversión y si el valor de la cuotaparte sube, vos ganas plata. Si bajas, perdés. Entonces, vos cuando estás invirtiendo ahí, lo que estás haciendo es comprar esa cantidad X de cuotapartes. ¿Cómo sabes cuánto? Bueno, primero vas a tener que ver el valor. Cada fondo común de inversión tiene un valor diferente de su cuotaparte. Y después, una vez que ya tengas el valor de esa cuotaparte, vas a ver cuánto vas a invertir vos. Vamos a suponer que el valor de la cuotaparte son mil pesos. Y vos vas a invertir, no sé, 10 mil pesos, bueno, vas a tener 10 cuotapartes. Así de sencillo. Igual no hace falta que vos sepas cuántos cuotapartes vas a tener porque, o sea, no te va a modificar en si ganas más o si ganas menos. O sea, lo importante es cuánto dinero inviertas y, bueno, el interés que saques de eso. Pero no está determinado por la cuotaparte, ¿sí? Esto del tema de la cuotaparte es básicamente como para que ustedes entiendan cómo funciona, ¿sí? Para que tengan toda la teoría porque siempre, o sea, a la vez de la práctica está bueno acompañarla de la teoría. Pero la verdad que no es algo que ustedes necesiten tener en cuenta para invertir, ¿no? O sea, simplemente para que lo sepan, ¿sí? Ahora, algo importante a tener en cuenta que no se tienen que olvidar es que ya estamos saliendo de las cauciones. O sea, si bien ya hicimos el video de los CDRs, que ya es muchísimo más avanzado que un fondo común de inversión. Pero bueno, o sea, si seguimos con el orden de ir yendo a cada vez menos seguro, cada vez más avanzado como inversionista, pasaríamos de la caución al fondo común de inversión. Entonces vos tenés que tener en cuenta que en este punto es más arriesgado que lo que veníamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Vos con la caución tenías 100% de chance de ganar, o sea, es seguro que ganás. Y como ya lo hemos dicho un montón de veces y es algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta, la bolsa funciona así. O sea, a más seguro es, menos plata vas a ganar. Más inseguridad, más plata vas a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás en un fondo común de inversión, como te decimos, hay algunos que son muy seguros, como el de mercado pago, que si no lo conocés te lo dejamos ahí. Y te enseñamos cómo empezar con 100 pesos gratis. Pero bueno, ese es por ejemplo de los que son 100% seguros. Pero además son de los que menos pagan, por este mismo motivo. Entonces, si vos querés invertir en uno que sea más arriesgado, pero que te pueda dar mayor rentabilidad, bueno, tenés que tener en cuenta eso, que podés llegar a perder plata. Como les voy a mostrar ahora que nosotros hemos perdido plata. Así que bueno, eso tenés que tenerlo en cuenta, ¿sí? Vas a ganar o vas a perder, depende del fondo, depende de un montón de variables que todas te las vamos a explicar ahora, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con las ventajas. Bueno, la primera ventaja es que vos no vas a necesitar ningún conocimiento previo para invertir en fondos comunes de inversión. A diferencia, por ejemplo, de las acciones. O sea, si vos vas a invertir en una acción de una empresa, vos tenés que saber mínimo, como muy poquito, análisis técnico. O sea, como para saber, bueno, a ver, va a subir o bajar, compro ahora, no, vendo, qué sé yo. O sea, son muchos factores más que tenés que conocer. En cambio, en el fondo común de inversión, como el que lo administra es un tercero, vos nada más tenés que ponerle tu plata y dejar que él haga todo. Ahora, tené en cuenta nuevamente que si el fondo no está quizás administrado de la mejor manera o invierte en activos que sean un poco más de alto riesgo, es más posible que pierdas plata. Pero bueno, eso ya va a depender del fondo en el que vos inviertas. Y obviamente te vamos a explicar cómo saber si un fondo es más o menos arriesgado, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente ventaja por ahora. Bueno, como segunda ventaja vamos a decir que podés rescatar tu dinero cuando vos quieras, siempre y cuando el fondo te lo permita, ¿no? O sea, la mayoría tienen una liquidez de, a más tardar, 72 horas. Hay de 72, hay de 48, de 24, de 12, eso va variando de fondo en fondo. Hay algunos que son totalmente líquidos, es decir, podés tener tu plata cuando quieras, que nuevamente el de Mercado Pago es uno de ellos, que tenés el link ahí donde está apuntando la flechita. Pero bueno, básicamente a lo que vamos es que vos lo comparás con un plazo fijo, si el plazo fijo, como siempre decimos, tenés que esperar 30 días para tener tu plata, en cambio acá la tenés o de inmediato o a lo sumo en 3 días, que eso va a variar de fondo en fondo, como ya te dijimos, vamos a decir cuáles son los fondos que varían, te lo vamos a explicar eso, pero bueno, básicamente que sepas que es más líquido que lo que sería, por ejemplo, un plazo fijo. No es quizás tan líquido como la caución, según el fondo, hay algunos que son más líquidos, como el de Mercado Pago, y hay otros que no, como los que tardan 72 horas. Eso va variando. Bueno, como verán es bastante sencillo de entender. Vamos con la tercera ventaja y es que podés invertir con muy, muy bajas cantidades de dinero, o sea, no necesitas tener mucha plata. Por ejemplo, el de Mercado Pago, que es el que venimos poniendo como ejemplo, necesitas, no sé si lo habrán modificado ahora, pero hasta hace poquito necesitabas 2 pesos para empezar, que no es nada. O sea, yo creo que cualquier persona que esté viendo este video puede tener 2 pesos. Entonces, no hay excusas, ¿sí? Obviamente que con 2 pesos vas a ganar nada casi, o sea, centavos de centavos, o sea, mínimo. Pero a lo que voy es que, o sea, no te digo que el mínimo sea 2 pesos como para que vos digas, ah, bueno, voy a empezar con 2 pesos. No, a lo que voy es que, no es que necesitas tener 10.000 dólares para empezar, ¿sí? O sea, tenés 1.000 pesos, querés empezar con 1.000 pesos, listo, pones 1.000. Tenés 500, también podés. También te permiten invertir tanto en pesos como en dólares. Nuevamente, esto varía de fondo en fondo, ¿no? Pero a lo que vamos es que si vos querés invertir en uno o en otro, con una divisa u otra, vas a poder, no hay ningún problema. Ahora vamos con las desventajas. La primera es que, como ya te dijimos, no todos son totalmente líquidos, o sea que no vas a disponer de tu dinero en cualquier momento. Y eso, la verdad que, en un momento de inestabilidad como el que está en Argentina, la verdad que es bastante necesario. Pero, como te dijimos, hay algunos que a más tardar son de 24 horas, y esos, por ejemplo, son una muy buena opción. Como ya te dijimos, hay otros que sí son 100% líquidos, es cuestión de buscarlos nada más. Y los que más tiempo tardan son de 72 horas. O sea, vos querés retirar tu plata, bueno, el tiempo más lento, digamos, en el que la vas a tener son 3 días, que tampoco es tanto, así que también son una buena opción. Como ya te dijimos, otro problema que pueden llegar a tener los fondos comunes de inversión como desventaja, es que si no están del todo bien administrados, podés llegar a perder dinero, que es algo a lo que la gente muchas veces le tiene miedo. Pero, bueno, ten en cuenta que si estás empezando a invertir en bolsa, es un riesgo que tenés que empezar a asumir, porque te vas a dar cuenta que, bueno, vas a empezar a ganar más plata, obviamente, en el caso que ganes, ¿no? Puede llegar a ser que pierdas, y bueno, obviamente, es una experiencia, digamos, vas a aprender, y bueno, en el siguiente intento vas a mejorar. Bueno, es la tercera vez que grabo esta parte, porque se me hizo bastante larga, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Vamos por partes. Lo primero, como verán, lo que ya les venía diciendo antes de que podés llegar a perder capital, es difícil que pierdas, en este caso, el 52%, es muy raro que pase, pero bueno, en este fondo en particular fue por, como ya dijimos, se invierten todos los fondos en diferentes activos, y este como invertía en, básicamente, cosas argentinas, y bueno, lo que pasó con el dólar, después de las PAS, o bla, 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 se perdió mucho capital, y bueno, este fue el resultado. Perdimos, básicamente, las personas que teníamos invirtiendo en este fondo, el 52% del capital, pero recuerden que, o sea, el fondo común de inversión es algo que es más para gente que está empezando, o sea, si vos le querés sacar mayor rentabilidad, y ya sos un inversor un poco más experimentado, no es la mejor opción, ¿sí? Y Forex, que es lo que estamos haciendo actualmente, pero bueno, ya para llegar al Forex, falta bastante, digamos, para explicarlo en el canal, así que vamos a seguir con lo de los fondos, pero a lo que voy, básicamente, es que, recuerden que pueden llegar a perder capital, no esta cantidad, esta cantidad es muy raro que pase, pero bueno, lo más probable es que pase es algo así, ¿sí? En este fondo venimos invirtiendo desde hace, no sé si dos o tres meses, y este es el rendimiento que digo, como verán, no les puedo decir si es hace dos o tres meses, porque no me acuerdo, pero bueno, en el caso que sea dos meses, le está ganando tanto el plazo fijo como la caución, así que bueno, es algo a tener en cuenta, pero bueno, básicamente que ustedes pueden llegar a ganar, perder plata, eso bueno, va a variar del fondo en el que inviertan, pero bueno, no me quiero enrojar más, porque voy a tardar mucho en explicarlo. Vamos a ir ahora a la parte de cotizaciones, y vamos a venir a fondos, y acá van a ver todos los fondos que tiene Bull Market, los que les brinda a ustedes para que puedan invertir. Como verán, son un montón, ustedes pueden si quieren buscar por nombre, o por foco, por renta fija, la moneda, el horizonte, lo que quieran, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, obviamente, al fondo en el que van a invertir, o sea, si ustedes dicen, bueno, yo quiero ganar plata en el corto plazo, no vas a invertir en un fondo que no te permita eso, porque podés llegar a perder plata en el corto plazo, así que bueno, eso es algo a tener en cuenta. Vamos en este caso a mostrar, vamos a poner en dólares, y buscar, bueno, vamos a entrar en alguno, no sé, en este, y como verán, no me aparece la parte donde dice suscribir, ¿sí? Pero no importa, vamos a explicar algunas cosas, y después vamos a ver lo de suscribir. Bueno, tenemos la inversión mínima que te permite, son mil dólares, acá bueno, tienen la moneda, ¿no? después tenemos el plazo de liquidación, que es básicamente en cuánto tiempo vas a tener vos tu plata, o sea, si en este caso dice 48 horas, vas a tener tu plata de acá a dos días, cuando la quieras retirar. El horizonte es corto plazo, o sea que va a dar buenos rendimientos de acá a poco tiempo, o eso es lo que prevén. Algo más, el perfil que te recomienda es conservador, o sea, que básicamente deberías ser capaz de ganar capital, básicamente seguro, o sea, es como una caución, digamos, para un perfil que digas, bueno, yo quiero ganar plata de manera segura, pero va a ser poca. Obviamente que esto es básicamente lo que ellos prevén, porque como verán acá en este gráfico, está bajando bastante, y el IDT, básicamente el IDT es como la TNA, es como lo mismo, pero este es un aproximado, porque la TNA es exacta, o sea, vos te dicen, en un año vas a ganar esto, entonces vos a partir de eso, podés calcular lo que vas a ganar por día, por mes, por semana, lo que quieras. En este caso, el IDT es algo más aproximado, o sea, ellos lo que hacen es calcularlo con los rendimientos pasados, un futuro, y bueno, con eso te lo anticipan, por eso en este caso hice menos 25%, porque esta bajada muy grande que tuvo este fondo, no le estamos recomendando ni nada, así es simplemente como para mostrarles, ustedes tienen que ver alguno que, bueno, que les prevea un IDT un poquito mejor, ¿no? negativo, por más que no, ah, bueno, acá tenemos el problema, pero bueno, lo que les decía es que, si ustedes ven que está bajando, es porque no es un muy buen fondo, y bueno, este es el problema, así que, tiene una cartera nada diversificada, o sea, invierte en tres activos, malísimo, o sea, bueno, no sé si malísimo, no sé, por lo menos a mí no me gusta, porque es muy poco diversificado, y este es el motivo por el que nosotros le decimos que ustedes tienen que diversificar, porque si ustedes invierten en un activo solo, puede llegar a pasarles esto, como este fondo que está perdiendo muchísimo capital, ahora miren, vamos a volver atrás, a la parte donde están los fondos, y acá vamos a buscar alguno que sea un poquito más lindo, este vamos a ver, bueno, este sí, este está mejor, acá nos dice el IDT, que recuerden, nunca, pero jamás de los jamases, no me quiero extender mucho con esto, pero nunca comparen el rendimiento en pesos con el rendimiento en dólares, lo vamos a tratar en algún video si nos lo piden, pero son dos cosas completamente diferentes, así que, nada, eso tengan en cuenta, no pueden comparar el, no sé, 60% de tasa en pesos, con el 5% de tasa en dólares, la diferencia es gigante, pero bueno, a lo que vamos, no me quiero extender mucho con eso, si bajamos un poquito más, miren lo que es esta cartera, miren lo que es a comparación de la otra, nada, nada que ver, muchísimo más diversificada, y por eso los rendimientos están siendo mejores, y por eso te ofrece un IDT aproximado del 5%, o sea, vean la diferencia de lo que es diversificar y no diversificar, el otro invertí en 3% y te ofrecía un menos 25%, o sea, ibas a perder un cuarto de tu capital, bueno, eso es por lo menos lo que se prevé, y miren este, o sea, la diferencia es gigante, bueno, a eso es a lo que vamos, si ustedes siempre tienen que diversificar, lo mismo si invierten en fondos comunes de inversión, inviertan en varios, no pongan todo su capital en uno solo, pero bueno, ahora, cuando quieren suscribir, como vieron, hay otros fondos, o sea, hay algunos que sí, otros que no, que nos dicen que podemos suscribir y otros que no, fíjense, este ingresamos solamente como para que vean en uno, ven que no dice suscribir acá, y si voy a este otro fondo, sí dice suscribir, bueno, esto es porque Google Market se está teniendo problemas con los fondos, se me está haciendo muy largo, así que lo vamos a tratar de hacer rapidito esto, bueno, si no te aparece, porque en ese fondo, en este momento no estás pudiendo suscribir montos, a eso, nada más como para que lo tengan en cuenta, porque nos anticipamos a que alguien nos pueda llegar a consultar, che, yo quería invertir en este, pero no me deja, bueno, es porque en este momento en particular no se puede, probablemente no se pueda por algunas semanas, y ya después vuelva a la normalidad, pero bueno, vamos a ir en este caso como este, que sí se puede, tenemos dos opciones, o le damos acá suscribir fondos, y nos va a llevar a esta parte, o lo que podemos hacer es venir a operar, la parte donde dice cargar orden, y acá vamos a venir a fondos comunes de inversiones, vamos a poner suscripción, y donde nos pide el nombre, vamos a tener que poner el nombre que nos dan ellos, que es este, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá, vamos a hacerle clic a esta opción, y bueno, acá ya como ven nos salen todos los datos, esta pestaña la vamos a cerrar, y bueno, tenemos acá, importe, acá es la cantidad de plata que vos querés invertir, fíjate que este dice que la inversión mínima son 100.000, y si no me equivoco esto es en dólares, o sea bueno, necesitas un poquito de plata para invertir acá, pero bueno, lo pegamos ahí, 100.000, ahí está, acá me dice para el almacamiento no habilitado, porque no hay esta cantidad de dólares en esta cuenta, es más, yo ni tengo esa cantidad de dólares, pero bueno, vos acá le das enviar, acá le das acepto el reglamento, cuando le des a confirmar, te va a decir, si vos tenés obviamente el monto que te piden, este monto es solamente este fondo, no se asusten, no es que van a necesitar 100.000 dólares para invertir, pueden empezar con mil pesos, hay otros fondos que te lo permiten, pero bueno, a lo que vamos es, una vez que vos ya tenés todo esto, le das a confirmar, y acá si tenés la cantidad de plata, te va a decir orden aceptada, y bueno, todo bien, ya está, eso es todo, no tenés que hacer nada más, yo como en este caso no tengo 100.000 dólares en esta cuenta, vamos a ponerle cancelar, ni en esta cuenta, ni en ninguna cuenta tengo 100.000 dólares, pero bueno, básicamente es eso, se me hizo bastante largo nuevamente, pero les pido mil disculpas, pero les quería explicar todo esto, bueno, ahora sí vamos a seguir con lo último, bueno, la primera pregunta dice, bueno, respondiendo a nuestra historia que habíamos puesto el día de, no me acuerdo si fue antes de ayer, dice, y mostrarnos por favor cómo comprar un fondo común de inversión en Bull Market, bueno, esto es lo que te mostramos recién, vos no podés, obviamente lo que sería comprar un fondo, o lo que estás haciendo es invertir en él, pero bueno, básicamente es eso, está bien la pregunta, y bueno, acá estuvo nuestra respuesta, y tú podés de ayer y me enseñaste las cauciones, bueno, la verdad que muchísimas gracias por estos mensajes, nos gustaría ponerlos a todos, en todos los videos, pero bueno, habrá muchos que no les llame la atención, que les molesta, así que bueno, por eso es que no los ponemos, pero muchísimas gracias, vamos con la siguiente pregunta, bueno, la siguiente pregunta dice, hola, tenés en cartera fondo común de inversión Toronto Renta Plus, clase A, bajó más del 50% esta semana, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta pregunta, la verdad que es bastante buena, pero, antes que nada aclararles, o sea, la cuenta con la que ustedes ven que grabamos los videos, no es la mía personal, digamos, es como una que tenemos en común, entre las tres personas que conformamos, lo que es Inverar, y nada, la usamos básicamente como para probar, por eso ven que tiene poca plata, o sea, fuimos testeando algunos fondos comunes de inversión, pero no, mucho más que eso no, o sea, pero sí te voy a responder como si, digamos, por si alguien está invirtiendo en este fondo, la recomendación es que saquen su dinero, o sea, no es un fondo en el que por ahora esté estable, el problema es que, no van a poder si están invirtiendo con Bull Market, porque como ya les dije, está teniendo muchos problemas en Bull Market con esto, así que bueno, básicamente, o sea, si estás invirtiendo en algún broker que te permite sacar tu plata, hacelo porque es lo mejor, porque, bueno, como está invirtiendo en activos argentinos, ese fondo no va a ir para adelante, así que bueno, saca tu plata, seguramente un poco suba, yo estimo que lo hará, la verdad que no me voy a gastar, digamos, en analizarlo, porque no es algo que sea muy útil, la verdad, como les dije, invertir en fondos comunes de inversión en pesos, no es algo muy óptimo, ahí bueno, tuvieron la muestra, ¿no? pero bueno, nada de eso, si ustedes tienen la opción, no inviertan en fondos comunes de inversión en pesos, tampoco en, no solo en Toronto Renta Plus, sino en ninguno, inviertan en dólares, que es la mejor opción en este momento, si van a usar fondos comunes de inversión. Muy bien inversores, hasta acá llegó el video, pero no se vayan todavía, porque como les dijimos al principio, tenemos algo muy importante para decirles, pero antes de eso, no olviden suscribirse, si les es de utilidad nuestro contenido, y cualquier duda que tengan, nos las pueden dejar en los comentarios, o en nuestro Instagram, que les está apareciendo en pantalla. Ahora, la noticia que les veníamos a dar, es que en esta semana, vamos a lanzar un video, muy, pero muy importante, para la gente que está empezando a invertir en bolsa, o que aún no empezó y quiere invertir, la verdad que es un videazo, así que nada, suscríbanse, y activen la campanita, para que reciban la notificación, apenas lo subamos, y no se lo pueden perder. La verdad que es un video, muy, muy, muy necesario, para quien está empezando a invertir, y nada, eso, vamos a dar información, muy importante, sobre muchos temas, sobre la bolsa, así que nada, no se lo pueden perder. No olviden suscribirse, y compártanlo, con quienes crean, que les pueda llegar a servir. Eso es todo por el video de hoy gente, muchísimas gracias por habernos visto, y cualquier duda, recuerden mandárnosla, porque este canal, está hecho para ustedes. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Chau.